Dice así Él es el Chess K.O. Alguien que le juega al raperito Pero en este show Te vine a dar escuelita, pinche Jorjito Aquí no es veganas, tampoco de ranas Tú rimas con canas, lejanas y ancianas Nunca habrán lana, la neta no ganas Has sido más pelada Me la pelas O te lo explico con manzanas A Jorjito el ratoncito Voy a cerrarlo en jaula El nene quiere salir en tele Solamente lo vio Laura Me dirá Me dirá señorita, me encuentro triste Porque alguien me violó Y yo soy el desgraciado que en Speed Te la metió Cuenta historias de Street Este puto que es un toy Presume su vieja escuela Sí, los Backstreet Boys Son bonetos completos mis versos directos Y efecto perfecto con todos los oídos Conectos, dialecto, correcto, correcto Mi quinto intelecto, detecto, son idos Insectos inyectos de fe, con insectos muy yecto Mi eco que suena bien chidos Tu dialecto muy bien con tecomo, no miento, entiendo el concepto Y te jodes con idos Oye mis versos te llueven Mejor ponte un camper Te cagas con mis flows Se trajo los pampers Pero ven Voy a contarte algo de él Dale a Chocomil mano Para que se le salgan todos los espermas Que le metió aquel Fraude Y hasta tú mismo lo reconoces Pues por lo que dijiste Te caíste y te metiste de una modo tan triste Que no pudiste irte más bajo Ahora las únicas muestras de afecto que recibes Son de seguidores de Tatiana Y de niños con problemas de identidad Que se aleja cada vez más de la realidad Porque maturas como tú Les viene a perjudicar al enseñar Que es bueno adoptar poses Entonces eres un falso La única fuente de sustentos que tienes Es por mendigar en la calle libertad Haciendo fake freestyle Porque eso de andar vendiendo tu trasero De arponero en los oficios compañero Pero bien que se te da Esa es la salida más sencilla Para los incompetentes Que piensan que ser payaso Que jugar la de botarga Es el más rápido atajo Y por eso sigues con la vida Nada de bajo Porque te da vergüenza Pues tus ridiculeces Son estupideces Que no se merecen Y son dignas de poder llamarles trabajo Puedes hacerte el fuerte Pero no pone resistencia Siempre serás tan débil Como las edecanes de tu agencia Eres muy bueno de hablador Eres muy bueno de hablador Pero quien habla a mis espaldas Es porque respeta mi presencia Better shut the fuck up, bitches Que yo I'm joking Mijito, sea prudente Si me tienes algo que decir Te reto a que dejes de escribir A ver si así puedes venir Para decírmelo de frente . . . . . ¿Se le das cuenta hermano? . 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 Déjanos que lo carguen Se das cuenta hermano, no existe tal similitud Y con esa obsede imagen quieres ser dueño del club Se atarrapeo, fluyo, sigo y me visto mejor que tú En este team solo sirves de banca y calentando Te daré un consejo para empezar Mejor échale ganas que apenas voy empezando Para empezar el güey se cree espectacular Te dices que mejor que yo, enséñales tu celular Se dicen que le tiró el plantel en una rola Pero hay tan fácil cierta que te pierda la boca Buenas tardes me presento, represento improvisados homies Y hoy este cerebrito quedará paralizado como Stephen Hopkins Prima disparo con él, aquí no vas a poder Vine a hacerle bullying, nace Milhouse Un maldito nerd Metemos mi chapo que con estilo te quemo Y quedará más abrido que los pies de Goctemo A le gusta Pokémon, se siente una diabla Lo bautizo como Stuart Little Por ser una maldita rata que habla Mis me costo yocul, dicen que son yacul Es yacul en tu crew, compadre no es albur Tu rapeo cual es mur, break sumes tu school Te matos tan huts, con rimas tan full Solo eres una pu, también en yacul Tiras mucho glamour, mi trofeo es tu school Y para ser famoso, tú Ponte una peda celoso y sube el video a YouTube Yo no soy la bandera Pero así me hacen redoble Él no toma ni va peda De todos modos ya me baulé Yo tengo eventos en Perú De Efe, Monterrey y cada sema aquí en mi tierra Tú tienes eventos cada que Aysen, decorista, te requiera Por la calle ya conocen el sonido de mi voz Y hoy con los huevos en la mano soy la seco.com En la calle me preguntan que si quién es él Ay, perdón, me equivoqué Nadie conoce a este güey En un futuro, solo te veo En eventos de rap, pero de hoster Y desperdiciando tu vida a las mañanas Vendiendo películas en el blockbuster Por eso tú sabes Que dice que soy fail No puedes con este free Te congelo cual Nate Tales No conoces ese estilo Y dices que soy guap No vengas a hablar de rap Si con mis versos te quedaste Con cara de guap Eres como aquel hombre ciego Que en círculos sus sueños persigue Pero recuerda que el peor de los ciegos Es el que no querer ver la verdad se aferra ¿Dónde quedó el respeto que tanto presumes? Si tu orgullo te lo arranco Y lo pisoteo contra la tierra Dime de dónde te sientes hip hop ¿Y en qué cabeza cabe Que vas a saber de calle Si te asaltan cuando te sales? A cuatro patas en la misma cuadra En la misma macuarra Te conocen por barata Perra Fase Ya te olvidó Cider Ya te voló Isaac Ya te violó Espera Y hoy cuenta la leyenda Que a las 6.20 de la cena Pfff Chesco te borró Y si acepto ser fix contigo No es con el propósito de hacerme fama Es para demostrarte a ti Y a los tuyos Que puedo pasar por encima de ti Y de ellos Y de quien me dé la gana Criolto Hoy Esta tarde te causó una herida Que ya no satura Y toda la fama que traías al llegar Te la acabo de arrebatar Para arrojarla a la basura Criolto Recuerdan que critica la ropa Y las modas en una canción Si es lo mismo que viste el idiota Véanlo Es iréctico a la descripción No sé de dónde diablos Te sale decirnos macos Y hacer canciones Criticando la ropa Dentro de un prisma Si esto que traigo puesto Ni de pedo Te lo compras Y hablando de la ropa Mejor cállate en la boca Pues en todos los eventos Siempre te cargas la misma Como todos los pilares El suyo sucumbe Better eat my cucumber Piso réplicas de estrellas Como Converse Soy un misil Bill con direcciones A tu balsa ¡Pum! Que a toda tu puta mansa Y falsa banda Hunde Te llenaste el hocico De arrogancia ¿Ya vienes a pedir esquina? ¿Por qué este remedio De rapero Ya se dio cuenta Que su estancia Era de pete De la disciplina Y del nivel Del under No sé qué vergas Pesumes Que eres under way Si hace un año Eras el dúo Romántico Del fetiek Ya vean No acepto Dice Jorjito Se sintió superman Pensó ser el mejor aquí Me convertí En kriptonita Y te paralicé Como Christopher Reeves En Spitz Muchichote Pacho machaco De estilo Takachotambara Lo empino Lo pateo Y como cualquier Mocle festejo Orinándome en su cara Hoy te vine A dar una lección Con kilos de flow Con sazón Como norcore Corteando tu voz Os traje hip hop Se metió a los sitones Pero no llego Ni a troll Os soy el mejor Jorge Ya murió Yo traje el hardcore Jorge Te va a tu show Deja el rap Y mejor Dedícate a la computación Dice Escucha tus rimas Y te dicen Pues ahí va Las narradas Y también te sales Como la torre Chichen Itza Habla de verdad Porque te la comas Ya camarada Mis rimas Son semen a tu mente Cachín Ya quedo embarazada Aquí no vales Pero estate tranquilo Chiquillo Don't worry Se sintió indestructible Y lo maté Creyéndose Chuck Norris Pero ya Me aburrió esta loba Mejor pase De una escoba Me metí con tus rolas A mi cuarto Y me las cogí En mi alcoba Me la chingué Y gritaron Me dijeron Casanova Jorjito suenas hardcore Incluso más Que de la nova Pero voy a decirles algo Que a este Y a otro Les dolieron Antes intentaste ser De la seco Punto com Pero ¡Pah! Culero Te corrieron Y voy a decirte algo Vete a lavar los trastes Y aquí traigo los inbox Donde ahí se traicionaste Podrán ver Eliminar Eliminar Face Trapper Es mi quehacer Y en este momento El tener Me llama Mi carnal Mi carnal Lo patrocinase Y virtud Lo promociona Otro más de improvisados Que estrellan Contra la luna Ya me di cuenta Que estuviste Buscándote mi vida Personal Y con eso Me di cuenta Que a falta De profesionalismo Y de imaginación Tengas que venir Hasta aquí Con tu espita A mentir Y pues nada De lo que estás diciendo Es verdad Y eso es freestyle Ahora vienes a pararte ¿Más? ¿Qué más mentiras Dirás? Ni cuenta te darás Que no más Lo que traes Son strikes Yo compramos Con mis homes Que mandamos a volar Lo que dices Porque la mitad De los aquí presentes Sabemos que abres la boquita Por cagar Y por hablar Pero si de algo Me doy cuenta Es que por más Que cuentes chistes Y fabriques baratas Jamás podrás atacar Ni insultar Ni decir cosas De mi rap Porque soy demasiado Bueno en esto Para que tú Me puedas criticar Date cuenta De la realidad Tienes eventos Y eso nadie Te lo quita Tienes talento Por favor Y eso la verdad Lo ignoro Pero lo que sí Es que te gusta Dar las nalgas Porque lo que no tienes Son huevos y agallas Para hablar cara a cara Mariquita Acabas de conocer A Seybertud La más grande fiera Aquel que no necesita Insultarte Te faltaría respeto Si tan solo No tuvieras Esta es la nueva era Y los dientes de sable Están en la fucking casa Te daré un último consejo David Si acaso te sobra dignidad Retírate Y dedícate a otra cosa ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! ¡Ahhh!